Lo que vieron la semana pasada con la tía Rocío, ya que estamos en la clase de ciencias, y vamos a recordar algunas cositas que estuvieron ahí y que tienen que ver con esto que ustedes están viendo, que se trata del tiempo atmosférico, es decir, de las condiciones que se dan durante el día y la noche respecto a la temperatura, a la humedad, al viento, etc. Eso lo vamos a ir revisando ahora, me voy a poner a compartir pantalla, así que quizás alguno los pierda de vista ya, pero ahí me van avisando y la tía Erika me va también ayudando. Vea, abramos primero el archivo de la clase y pasamos enseguida al compartir pantalla. Ya pues señorita clase, venga, ¿dónde está? No llega la clase, no llega, dice que está pensando el computador. Ahora va a llegar, ahora va a llegar. Al tiro, Luquita, espérame, déjame que nos aparezca la clase. Oye, está tirado, sí, o las clases que no manda, que no quieren abrirse. Vamos aquí. Yo tengo un computador muy viejito, es tan viejito como yo, por eso se demora, porque... Es antiguo, 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 antiguo. Me lo regaló la tía Erika cuando me hacía clase. No, niña, eso no es cierto. El tío Carlos es el viejito aquí, ¿no es cierto? Dedito arriba, el tío Carlos es más viejito. La tía Erika cuando era inspectora... ¡Ay, nadie me está ayudando! ¡Eso! La Emilia, ¿viste? Oye, estaba viendo que está Campillay, tío Carlos. Sí, mire. Campillay está en clase, bienvenido, señor Campillay. ¡Qué bueno, Joaquín! ¿Viste? Mira, los niños me están levantando la mano, que yo tengo razón, tío. Tú eres más viejito que yo. Mira cómo me ayudan. Eso, muchas gracias. Bueno, cuando yo iba en segundo básico, la tía Erika, que era mi inspectora también, me ayudaba en las clases, pues, también. Y me llamaba el apoderado cuando me portaba mal. Ya, chiquillos, ahora, ahí me van a decir la tía Erika, si logramos ver. Usted me avisa, tía Erika, cuando se vea la tía. Te digo al tío, tío. Tío, todavía no pasa nada. Se ven los niños nomás. Ya, espéreme. Creo que ahora sí. Debería ahora ya comenzar a compartirse. Ahí sí, tío. Ya, perfecto. A ver, Luquita. Luquita, ¿qué nos quiere decir? Que está hace rato ahí con su índice levantado. ¿Qué nos quiere decir? Tío, mira, para las ocasiones que no me puedo desmutear, pero algo que no me gusta mucho está pasando. Aprendí a hacer emojis con el teclado y yo soy medio raro porque siempre que digo hola, yo con la voz, después de un rato pongo hola en el chat. Ya. Muy bien, Luquita, pero ahora nos vamos a silenciar todos. Van a dejar que yo les vaya recordando lo que vieron con la tía Rocío la clase pasada. Y ahí ustedes me van diciendo, ¡Ay, tío, no me acuerdo de eso! O si se acuerdan. Veamos. Y avancemos, pues. A eso vinimos hoy. Esto era lo que estaban viendo con la tía desde el viernes pasado. Acuérdense que el viernes pasado era 23 de octubre. Hoy día es viernes 30 de octubre. Mañana hay algo especial, pero, pucha, vamos a tener que quizás celebrarlo en la casa ya, que es el Halloween. Quizás nos vamos a poder disfrazar, pero en la casita nomás, ahí saliendo muy poquito. No hay que salir, hay que cuidarse. Pero hoy día es el último viernes de octubre, el día 30. ¿Qué vamos a recordar hoy día? Ahora, acuérdense que es el termómetro el que mide la temperatura. La temperatura es parte de los elementos del tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el que nos indica cómo va a estar el día y la noche. En cuanto a estos elementos, la humedad, la temperatura, las precipitaciones. Las precipitaciones pueden darse como lluvia o como nieve o como granizo. La presión que tiene que ver con cómo la atmósfera, este gas que le dijo la tía Rocío, que cubría el planeta, se va presionando entre sí y produce el viento. El viento que vemos a veces que aquí en Puente Alto, cuando llega el raco, a veces en la noche y corre mucho, mucho, mucho viento, que es un viento tibio, y ustedes sienten los techos de las casas y que los árboles casi que se van a caer en algunas partes de San José de Maipo, de Pirque, ¿cierto? De Puente Alto. A veces tenemos ese fenómeno del raco, que es un tipo de viento que se produce que baja desde la cordillera. ¿Se acuerdan de la humedad, cierto? ¿Se acuerdan de la humedad? Que era la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. El aire no es solamente gas, el aire tiene distintos componentes. En el aire encontramos, por ejemplo, el oxígeno que respiramos, encontramos otros elementos que son los que exhalamos, después que pasa el oxígeno por nuestros pulmones, nosotros no volvemos a botar oxígeno, botamos otro gas. Pero no solamente hay gas en el aire, también hay vapor de agua, o sea, agua convertida en gas. Y cuando hay mucho vapor de agua, entonces la humedad aumenta. Cuando hay poquito, la humedad disminuye y el aire está más seco. El viento, el viento eso que se produce cuando, ¿cierto? Hay cambios de presión en la atmósfera. Ahí arrecia, se dice, el viento, y nosotros lo sentimos, que mueve los árboles, mueve los, hace sonar los techos, etc. O a veces hasta nosotros mismos nos arrastra. Los que somos bien flaquitos, como el tío Carlos, bien, bien flaquitos, a veces el viento nos arrastra. Avancemos. Las precipitaciones. Uno las precipitaciones las conoce o las nombra como la lluvia, ¿cierto? Son las nubes, es esta, cuando hay mucha humedad y logra transformarse este vapor de agua en nubes, estas suben, se enfrían y dejan de ser gas las nubes. Al enfriarse, entonces, dejan de ser gas y se transforman en agua. Y si hace mucho frío, se transforman en nieve. Por lo tanto, las precipitaciones es lo que cae, ¿cierto? De las nubes, cuando se transforman o cuando se enfrían. Esas son las que llamamos a veces las tormentas, cuando son con rayos, con relámpagos. Yo no sé, no voy a preguntarse que a alguien le tiene miedo cuando hay tormenta eléctrica. ¿Tendrán miedo ustedes cuando hay tormenta eléctrica? ¿De los rayos y los truenos o les da lo mismo? A veces en esas noches cuando suena fuerte y después se produce un brillo grande. Después de ese brillo que viene el ruido, ¿será muy para tenerle miedo o no? ¿O entendemos que son fenómenos de la naturaleza? Y la temperatura, chiquillos. Ese también es el otro elemento que vieron con la tía Rocío, que tiene que ver entonces con el calor que se va acumulando en el aire en un momento determinado. Ustedes saben que en las noches hace menos temperatura porque no está el sol calentando la parte del planeta donde está de noche, sino que es el sol la principal fuente de calor de nuestro planeta. Por lo tanto, cuando el sol está más arriba, tipo 12, 2 de la tarde, 3 de la tarde, es cuando más calor hace. ¿Cómo medimos la temperatura? Ese calor que nos envía el sol lo medimos a través de un termómetro. Un termómetro. Ese es el instrumento que nos permite medir la temperatura, que a veces puede ser muy alta en el verano, que estamos con 30, 35 grados acá en Santiago, o muy baja en las noches del invierno, que a veces estamos con menos 3, menos 4 grados bajo cero, o sea, mucho, mucho frío. Esto lo habían revisado entonces con la tía Rocío, yo le estoy haciendo un recordatorio. Lo mismo la presión. La presión es cuando, por ejemplo, hay una alta presión, generalmente está despejado. Cuando hay una baja presión, entonces es cuando a veces está más nublado. Así funciona un poco la presión en la atmósfera. Y como yo les decía, las temperaturas pueden ser muy altas o muy bajas. Es el frío y el calor que tiene que ver con la estación del año en la que nos encontramos y también con el lugar del planeta donde nos encontramos. Cuando el planeta está pasando más cerca del sol, según lo que vamos a ver hoy día, entonces puede que haga más calor. Cuando se aleja, entonces hace más frío. Y más cuando no lo vemos en la noche, ¿cierto? Que también hace mucho frío. Y finalmente las nubes. Acuérdense que las nubes entonces es el vapor de agua que se condensa arriba, ¿cierto? Cuando se evaporan los ríos, los lagos, los océanos. Se van evaporando, se condensan en el cielo y caen en forma de lluvia o en forma de nieve cuando hace mucho frío, en el invierno. Y ahí están los instrumentos para medir el viento. O sea, perdón, el tiempo, ¿cierto? El tiempo lo podemos medir. Cada elemento se mide con un instrumento distinto. Así como el termómetro es para la temperatura, la veleta nos sirve para la dirección del viento, el anemómetro, ¿cierto? Que mide la velocidad del viento, el pluviómetro, que era el que medía cuánta agua cae, ¿cierto? Cuánto es lo que llueve, cuánto es lo que precipita. Y el barómetro. El barómetro, entonces, es el que nos mide la presión atmosférica. Todo podemos medirlo con instrumentos, entonces, que ha creado el ser humano. Y eso a veces nos permite y nos ayuda a predecir cómo va a estar el clima al día siguiente. O en los posteriores días. Vamos a ver, chiquillos, hoy día, porque quiero que vayamos avanzando, ¿cierto? Que me dijo la tía Rocío que los niños querían ver esto. ¿Qué significa el informe del tiempo? Así que van a tomar atención a este video. Yo los voy a poner para que ustedes lo puedan escuchar. Ahí me hacen con el pulgar así, hacia arriba, si se escucha o no cuando empiece. Ya, déjenme compartir sonido de la computadora. Veamos este video, porque ¿qué significa el informe del tiempo que vemos todos los días en la televisión? Cuando informe el próximo, al día siguiente o los próximos días. Veamos. ¿Tío Carlos? Sí, se quedó pegado. Yo no se entendía nada. ¿Qué nos pasó? A ver. Sí, tío, se escucha muy mal. Los niños escuchan mal. Ya, pero de todas maneras... Sí, un robot. Ya, de todas maneras, después pueden ver esto del informe del tiempo que nos entrega esto, chiquillos. Nos entrega saber si no el tiempo atmosférico. Nosotros no podemos saber cómo va a estar el tiempo. Por ejemplo, ustedes me preguntan ahora, ¿tío, poder nublado o despejado? No sabemos, porque falta mucho. Nosotros podemos tratar más allá de 5 o 7 días. Eso es como lo máximo. Mientras más lejos es la fecha para predecir, más se equivocan los que achuntan, pero cuando es para el día siguiente. Ahí logran entonces, no achuntarle, sino que entregar atmosférico. Por eso nos pueden decir a veces, va a estar soleado, va a estar nublado, va a estar lluvioso. Pues bueno, a veces no estaba lloviendo, estaba nublado, pero igual venían con parque y paraguas. ¿Por qué? Porque se sabía que cuando salieran del colegio, sí iba a estar lloviendo. Por eso es importante anticiparnos un poquito. Que hay nubes, pero igual se ve el sol. O ya, en un caso un poquito más extremo para nosotros, aquí en Santiago, caiga nieve, ¿cierto? Esto cae una o dos veces cada tres, cuatro años, pero no es muy común que tengamos nieve. Por ejemplo, y aquí yo voy a preguntar, y quiero que vayan levantando el pulgar. Vayan pensando primero, no levanten el dedo si todavía no hago la pregunta. Yo quiero saber cómo estuvo el día 23 de agosto. ¿Cómo estuvo el clima, Florencia Palma? Perdón, el tiempo. Ya, Florencia, ¿cómo estuvo ese día, el 23 de agosto? El 23, ven ahí, ¿dónde está el 23? No te escuché, Florencia, ¿cómo estuvo el 23 de agosto? Soleado. Soleado. Soleado, muy bien. Soleado. Alguien más que me diga cómo estuvo el viernes 5 de agosto. ¿Quién me quiere decir cómo estuvo el viernes 5 de agosto? A ver, viernes 5 de agosto. A ver, Antonella. Lluvioso. Dinos tú. Lluvioso. Lluvioso, ¿cierto? Porque se ve la lluvia y el agua que cae. Parece que Agustín Aroca recién almorzó y está medio correcta, como una clase, por favor. ¿Ya? Colóquese bien. Puede estar ahí con su cámara en su celular, pero bien. A ver, Joaquín Campillay, que no escucho tu voz hace tanto tiempo. Cuéntenme usted. Cuéntame el martes 9 de agosto, según este calendario que vemos aquí. ¿Cómo estuvo el martes 9? Estuvo soleado, estuvo lluvioso, ¿Cómo se ha estado ese día? No te escuchamos, Joaquín. Tienes que tú apretar ahí el sí. ¿Cómo estuvo el 9 de agosto? Ahí sí, cuéntanos. Estuvo... Mira, y el 8... Nublado, ¿cierto? Nublado. Estuvo. Estuvo en el tiempo. Soleado, lluvioso, nublado. El 29 de agosto, que estuvieron parcialmente soleado. ¿Ya? Y... ¿Alguien puede ver ahí? ¿Cayó nieve en este agosto de este calendario? ¿Habrá caído nieve o no? Parece que no. Parece que fue un... Fue un agosto más o menos normal. De C, no. No nos cayó nieve en este agosto. Voy a volver a aprender mi video, porque yo creo que ya ahora... Con la tía, Rocío, entonces le habían dejado el examen al principio de la clase, que era aquello que les gustaba más el calor, o los días templados. Templados se les llama cuando está tibiecito. Características de estos días calurosos o frío. A las estaciones del año. Díganme así. Con el año hay... Hay una, hay dos, hay tres. Bien, Lucas, Antonella, Joaquín. Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, digamos no. El año 2023, el verano va a descansar. Y no vamos a tener verano. ¿No? Y siempre en el mismo orden. Siempre viene el invierno. ¿Qué viene después del invierno? ¿Has participado hasta ahora? ¿Qué viene después del invierno? A ver, escucha, Lucas. ¿Qué viene después del invierno? ¿Primavera? La primavera. Excelente. Primavera viene, yo creo, uno de los que más nos gustó. Yo creo que a todos nos gusta irnos de vacaciones. No es tan especial que nos tocó. No vamos a... ¿Por qué? Porque el tiempo atmosférico a veces es distinto. Es frío. Eso tiene que ver mucho con las estaciones del año. Acuérdense. Son años y siempre tienen el mismo orden. Es decir, siempre después de una... Siempre va a estar el verano, como decía Agustín. Después del verano y dijimos, es para toda la vida. No, pues, porque después igual va a venir el otoño. Y después del otoño va a pasar eso. ¿Cuáles son las principales características de la primavera y del día? Es decir, hay más horas de vez del otoño y el invierno. ¿En qué se parece el otoño y el invierno? Esas, por ejemplo, son algunas primeras diferencias. Acuérdense. Primavera, otoño e invierno, noches más largas que los días. ¿No? Y los vienen a buscar su mamá, su papá, los furgones en el colegio. Hace frío y es de noche en el invierno. Pero cuando ya estamos empezando, los vienen a buscar todavía es de día. Todavía está el sol. Porque los diurnos y en el otoño, los días más cortos, en la primavera y en el verano, tenemos las estaciones del año. Preguntémonos eso. ¿Por qué los días son más largos en primavera y verano y son más cortos? Tiene que ver con la Tierra. Tiene que ver con nuestro planeta. No está mirando al sol cara a cara. Nuestra inclinación. Por lo tanto, por lo tanto, miren, ahí está. Si se fijan, hay tres puntitos o tres líneas con el norte, o el polo norte, y abajo hay otras tres líneas, ¿cierto? Está el polo sur. Miren, yo aquí se las voy a marcar para que la... Ahí la N de norte. Y este es el sur. Lo vamos a mandar a hacer caligrafía. Al caligrafis. Ya. Ahí. El planeta no está frente a frente al sol, ¿cierto? Tiene una pequeña inclinación. Y eso hace... ...del año. Cuando hablamos, cuando hablamos del norte, o del polo norte, hablamos de austral. Ustedes saben que la Tierra gira. Tengo al planeta Tierra en mis manos. ¿Ven este planeta Tierra que tengo abierto? Pero el planeta sabemos que está un poquito inclinado. El planeta tiene dos. Dos tipos de movimientos. El decir que gira sobre su propio eje, es decir, de rotación, ¿cierto? Que cuando el sol está acá, ahí me veo en la camarita, cuando el sol está acá arriba, esta parte está de día. Abajo tiene la noche, no recibe la luz del sol. Bueno, ese es el movimiento que permite el día y la noche. Pero hay otro movimiento que es el de traslación, pero moviéndose alrededor del sol. Así que a veces se devuelve. Así que a veces pasa más lejos del sol. En los tiempos que pasa más lejos del sol, tiene un eje inclinado, ¿cierto? Como no está frente a frente al sol, está un poquito inclinada, entonces se producen las estaciones del aire. Recibe todos los rayos del sol directo. Cuando el norte recibe todos los rayos del sol directo, entonces aquí está de verano. Pero cuando los rayos del sol, entonces está el hemisferio norte en invierno, que se llama la línea del ecuador. Y divide el planeta en dos, en el norte y en el sur. Nosotros estamos empezando la primavera. Adivinen ustedes cuál es la primavera. ¿Quién sabe qué es lo contrario a la primavera? ¿Cuál es la estación contraria a la primavera? Ya, díganos. ¿Cuál es la estación contraria? El otoño. Exacto. Si era una mejor que la suya, la suya parece una cepa. Invierno. Y lo contrario a la primavera es el otoño. Nosotros vivimos acá, acá está Chile. Ya, entonces en el norte están en otoño. Y cuando nosotros estamos en invierno. Es decir, ahora en el norte están en otoño, porque eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Veamos la clase de hoy. Veamos cómo son. Oh, ahí se empezó a mover. Acuérdense, acuérdense, el planeta nunca está quieto. Girando. Con dos movimientos, con dos giros. Uno con este balón, ¿cierto? Y otro que se llama de rotación. Y otro que es el de traslación. Que es el que mueve alrededor del sol. Imagínense que mi cabecita es el sol del sol. Y ese es el de traslación, el movimiento de venta. El de traslación, mi cabeza es el sol. Si parte de acá, ¿cuánto se demora la rotación? Exactamente en dar la vuelta al sol del planeta. ¿Alguien sabe cuánto se demora en dar la vuelta al sol del planeta Tierra? Veinti. ¿Les doy una pista? Se demora dos. ¿Cuánto se demora el planeta en dar la vuelta al sol? Un año. Exacto, muy bien. Un año. Y una vez, cinco días. El planeta Tierra se demora 360 vueltas al sol. Pero el otro movimiento que tiene la Tierra de rotación es cuando, dijimos, gira sobre sí mismo. El que produce tierra en dar toda la vuelta sobre su propio eje. ¿Cuánto se demora el planeta en dar la vuelta sobre su propio eje? ¿Cuánto se demora, Amparo? Un año. Un año. Un año es la vuelta al sol. La vuelta en dar la vuelta sobre su propio eje, que es lo que llamamos el movimiento. Un día. Pues, algo. Un día. Muy bien. Eso es lo que nosotros llamamos cuatro horas. Muy bien, Amparo. Se demora entonces el día y la noche. Así que, niños, a ver, lo vamos bien. ¿Cuáles son las características? Porque ustedes hicieron sus monitos y se quedó un poquito. Fíjense, en el invierno los arbolitos no tienen hojas. ¿Qué le pasó? Hoy se cayeron en el otoño, ven, se empezaron a caer, se pusieron café. Pero el arbolito siempre va a quedar sin hojitas, siempre va a quedar, como ustedes dijeron, la primavera, que sale la onda, está al punto máximo, ¿cierto?, del verdor de las plantas. Hoy se le cae la hojita. Esto pasa todos los años y no va a... A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Gracias.